Noche de sábado, noche ideal para disfrutar de Fausto. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, disfrutando de este espectáculo maravilloso, dirigido por Ricardo Salim. Y estamos acá en el Teatro Cabiglia, San Martín 251, Bajos, en el sótano. Y vamos a seguir dos semanas más en noviembre, a pedido del público, porque nos está yendo muy, muy bien, por suerte. Y además disfrutando de este texto de Christopher Marlowe, que es un clásico. Exacto. Contame, ¿cómo fueron estas primeras seis funciones? Mirá, tuvimos un muy buen acogimiento del público. El trabajo se nota, es un grupo interesante, son 16 actores que están en escena. Y hay un trabajo importante de técnicos, utileros, proyecciones. Hay toda una serie de trabajos visuales que son muy, muy, muy buenos. Y hay mucha gente trabajando en eso. Por eso es que también se suman estas dos semanas más en noviembre. Exactamente. Vamos, viernes y sábado, en estas dos próximas semanas de noviembre. Mirá, es un grupo interesante. Esto es una coproducción entre el ente cultural, o sea, Teatro Estable. Hay tres actores del Teatro Estable en el elenco. Y el resto es del grupo de la Fundación de Teatro Universitario, que dirige Ricardo. Y ya con esta, yo debo hacer cuatro o cinco obras ya con este grupo. Y realmente es una gente bárbara, es fantástica. Realmente la disfrutamos mucho arriba del escenario. Esta es la primera versión, digamos, teatral. Esto está, Marlowe era contemporáneo a Shakespeare. Hay cosas de Shakespeare que se copia de Marlowe. Y realmente la venta del alma al diablo es toda una historia. Porque es un mito y a la vez Marlowe lo propone como una cosa terrible. Porque Fausto no se salva, está entregado y disfruta de esos 24 años con el contrato que hace con su propia sangre a Mephistófeles. Y bueno, tiene que cumplir con el contrato. Y eso es terrible y es muy doloroso. Y la obra tiene de todo. Tiene comedia, tiene drama, tiene angustia por todo lo que le pasa al personaje. Y bueno, este es quizás lo que uno hace para sobrevivir. Hay muchas cosas en la realidad. Un poco Ricardo lo propuso a esto como lo que uno o mucha gente vende para estar mejor. O sea, ahí hay una crítica a la realidad actual en cuanto a la gente que vende el alma a algo. Tiene que verlo porque es un espectáculo extraordinario. Y también hay que decir algo. Este año me dediqué mucho a venir a ver obras de teatro. Y sin dudas el Teatro Tucumano está viviendo un gran 2018. Sí, seguramente. Yo estoy de jurado en la preselección de la fiesta provincial del teatro. Y justamente en estos días estamos haciendo la última parte de la preselección. Y se ven cosas muy interesantes. Hay mucho talento. Hay mucha capacidad. Y bueno, hay que ver Teatro Tucumano. Y hay que apoyar en este momento el Teatro Tucumano y el Teatro Independiente. Te prometí venir y acá estamos. Sí, la verdad. No podías fallar. Ya fallaste con la Ilíada el año pasado. Exacto. Bueno, contame de este papel en Fausto. Bueno, esta obra que está genial. Sí, la verdad que está genial. Bueno, es otro espectáculo más de Ricardo Salim con la Fundación Teatro Universitario. En coproducción con el Ente Cultura. Con respecto a mi papel, bueno, soy justamente el enviado de Lucifer, ¿no? El que va captando almas por ahí que están un poco descuidadas, almas dubitativas. Exacto. Todavía le espera la casa, ¿no? Y bueno, Mephistófeles es mi papel. Y bueno, estoy ahí con Fausto tratando de que me venda el alma. Cambio 24 años y lo consigo. La dirección de Ricardo como siempre promete y siempre cumple. Exacto. Bueno, de hecho hoy te quería acompañar porque cuando me contaste de este proyecto te vi súper entusiasmado. Sí, yo siempre me entusiasmo cuando tengo proyectos. Me parece que fue más que nada por el desafío que representaba hacer este personaje, ¿no? Este tipo de personaje. Un registro que yo no estaba muy acostumbrado. Es muy oscuro, ¿no? Con una energía muy negativa. Un tipo que está cansado de ser el empleado público de Lucifer. Cansado de estar por ahí divagando. Y ahora lo agarra Fausto que encima lo tiene de hijo, Fausto. Porque son 24 años que tiene que hacer todo para Fausto. Esta crisis es que vender el alma al diablo, ¿por qué lo harías? Uff, no, no. Creo que no. O sea, pues justamente eso me pasa. No me hago amigo de mis Cristófeles, ¿entendés? Por eso me costó tanto. Porque es un registro donde yo no estoy, ¿entendés? No, 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 no comparto nada con mis Cristófeles. No, creo que no vendería mi alma al diablo por nada. No, no, no. De hecho, trato de hacer las cosas bien porque quiero ir al cielo. Bien. Y gozar las eternas alegrías. Le acaban de anunciar, bueno, a todo el equipo que continúan en noviembre. Exacto, sí, vamos a hacer los dos primeros fines de semana de noviembre. Así que después de un parate que vamos a tener en la semana que viene, esto está andando muy bien. Así que muy bueno que el ente cultural nos dé esa posibilidad. Exacto. Y contame de tu personaje en la obra. Bueno, son cuatro personajes que hago. Bien. Uno de ellos es Satanás, que es un personaje que se le presenta a Fausto, que es justamente con quien hace el pacto. El pacto. El famoso pacto. Y bueno, interactuamos con Fausto, con Satanás. Después tengo un mercader, un mercachifle, que también le vende una historia de que él puede convocar a los espíritus. Hay otro personaje que es el rey, al que va a ver Fausto en algún momento para pedirle favores. Y tengo otro personaje que es el cardenal, que acompaña al papa. Con el papa y con el cardenal Fausto se divierte mucho porque les hace creer que hay demonios en una institución tan importante. ¡Gracias!